Yo soy Grut. Creo que esta máscara ya es un clásico para disfrazarse de Halloween. Hola amigos de YouTube y bienvenidos a este nuevo video de la sección Gamers Especial de Halloween 2021. Y en esta oportunidad vamos a jugar un gameplay que ya la hemos visto desde hace unos años atrás, pero que jugamos solamente en modo de campaña. Así es, hoy vamos a jugar a Slendy Tubis 3, que como te acabo de mencionar ya la hemos jugado hace tiempo, pero en modo campaña, así que si usted quiere echar un vistazo, ahí les dejo la etiqueta que aparece arriba en la pantalla. Así que sin nada más que decir, vamos con el gameplay de terror. Bueno, ya sabemos, la misión principal era recoger las 9 tubipapillas que voy a recoger y ya en cuestión de minutos, o en cuestión de segundos, me habían dicho, voy a encontrar ya la primera. Y me parece que este sitio de la escuela, al menos la escuela abandonada, ya da una pinta de terror, ¿no es cierto? ¡Oh, mira! Ya encontré al tiro la segunda, la segunda tubipapilla. Oye, déjame pasar, please. Voy a pasar por encima como si fuera un torniquete del metro. ¿Qué hace una colegiala en Slendy Tubis? No lo sé, tú dime. Ya empezamos mal. Ya, esta vez yo voy a dejar las 10 tubipapillas. Estamos. No hay nadie por aquí, no hay nadie por allá. Así que, ¡Contra Lore! Ya me pillaron, me pillaron entre medio, me pillaron entre medio. Corre, 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 corre. Ya me quedan 6 tubipapillas restantes, me quedan 6. Voy avanzando y me están siguiendo. ¡Arriba! ¡No! ¡Fuck! ¡Ya valió madres! Creo que definitivamente el mapa pequeño es el más difícil. ¿Pero qué pasa si le vamos a ir en mediano? ¿Qué tan difícil es? No lo sé, tú dime. Vamos a ir a Cueva. Este es el tamaño mediano de esta partida. ¿Se parece a las catacumbas de París? Claro, con la diferencia de que no hay huesos. Y aquí encontré la primera tubipapilla. Ahora, ¿cómo va a ser el monstruo? Ya que estamos dentro de la cueva, ¿cómo va a ser el monstruo? No lo sé, tú dime. Estamos en un laberinto, o sea, estamos en un laberinto en la cueva. Laberinto en la cueva. Ya que... ¡Hola! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oye, qué musculoso este monstruo ya. Pero voy a aprovechar esa recorrida para irme con la... Esta. Mi justo, ma, encima justo. Aquí, aquí encontré otro. Tres, tres tubipapillas. ¡Oh! ¡Uy! ¡Uuuh! ¡Eso no me lo esperaba! ¿Cómo puede ser tan vivaracho? ¡Cielos, qué macizo! Bien, vamos ahora a la siguiente mapa que vendría siendo una estación satelital. Ahora los pasos se escuchan más fuerte y aún así el monstruo va a captar fácilmente. Ocho tubipapillas restantes. Siete. Seis. Ya recogí las cuatro al toque, al tiro. Me parece que ya no... Ya no quiero ni imaginar cómo va a ser el monstruo de este mapa. ¿Me va a ser un alien? ¡Uh! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Allá está! ¡Mira! ¡Allá está! ¡Allá está! ¡Allá está! ¡Allá está! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ese tiene un sonido más fuerte! ¿Escuchan el sonido? Se escucha como una araña. ¿Cómo suena? Esto es como el carnage. ¡Tosti! ¡Uy! 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 Esto es mucho más difícil la escapatoria, al menos en este mapa. ¡Ya! Encontré una tubipapilla. ¡Faltan cuatro! ¡Uy! ¡No! Bueno, pues... ¡Me mataron! ¡Vamos! Esto sí o sí tenemos que ganar. Porque ahora disminuí las tubipapillas. Y parece ser que este mapa me suena conocido a... Retrospectiva. ¡Una! ¡Dos! ¡Y a las tres! ¡Vamos! ¡La última! ¡Y! ¡Hemos conseguido! ¡Woohoo! Fin de la retrospectiva. Espérate, espérate, espérate. Aquí. ¡Oh! ¡Ahí están! ¡Estos son los mismos que aparecieron en la versión 2! ¡Ahí está! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Viene para acá! ¡Viene para acá! ¡Viene para acá! ¡Viene para acá! ¡Mira! ¡Ya está! ¡Ya anda! ¡Ya anda! ¡Ya anda! ¡Ya anda! ¡Ya anda! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Mira los vivarachos se están separando para que da la vuelta para acá! ¡Aquí está! ¡Ya! ¡Me quedan tres tubios millas restantes! ¡Aquí está la parte de la principal! ¡Esta es la que más recuerdo! ¡Aquí no está la... ¡Aquí no están los teletubbies ahí o no! ¡No están los dos! Ahí la crucho, aquí está Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Vamos a andar despacito Despacio, lento Lento, lento Uno por aquí, para acá Aquí arriba, aquí arriba O para arriba, no me van a cachar No me van a cachar, no me van a cachar Subete, subete, subete Aquí debería estar la otra Tú mi papilla Oh oh Mira delante mío, ¿cierto? Oh, chalalor El screamer más fuerte Que he escuchado por lejos, de verdad Algunos centímetros más tarde Aquí se escucha claramente, mira Recojo la... Ahí está Oh, chalalor, ahora sí Ahora sí me está persiguiendo Ahora sí me está persiguiendo Ya me queda una, tú mi papilla Me queda la última Me queda la última, me queda la última Oh, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro Adiós No, conchalalor No, conchalalor Me faltó una No, Dios mío ¿Sabes qué, TeleTuby? Esta cuestión no se puede quedar así Tengo que ganar sí o sí A recoger las tubipapillas ¿Me escuchaste? No Dispincito Dispincito Vamos a comer tubipapilla despacito Y tener cuidado con esos dos monstruitos Que te persiguen y te matan Y te matan Jajaja Hitazo, ah Hitazo del Halloween Creo que estoy todo este tiempo dando la vuelta en círculo Así que tengo que entrar en un lugar distinto Algo que no Que no entrábamos antes Como por allá, por ejemplo Allá, más al fondo No, no, no pasábamos eso antes Ojo, falta uno Falta uno Uy, ese mono se asomó WTF, ese mono se asomó Allá debería estar la No, pues no, debería estar la última tubipapilla Debe estar como más adelante Estos monos Estos dos monos siguen ahí Campeando Porque yo estoy seguro Que la última tubipapilla Debería estar en ese pasillo Tres horas después Ahora sí nos acercamos ¡Ahí está el último! ¡Ahí está el último! ¡Sí! ¡La encontramos! ¡Ja, ja! ¡Qué buena! ¡Sí! 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 ¡Primer triunfo Slendytubbies 3! ¡Lo conseguí! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué manera de tener mucha atención en este juego! Por lo menos Sobre todo de terror Al menos me ha asustado un poquitito Bueno, bueno, no tanto No tanto ¡Ay, ajá! Y bueno chicos Esperemos que hayan disfrutado este nuevo video de la sección Gamers Especial de Halloween 2021 Aquí en NBC Televisión Chile Si te gustó Dele like Y suscríbanse a mi canal de YouTube Nos vemos hasta el próximo video ¡Feliz Halloween para todos! Y recuerda Que como siempre Somos todos Groot ¡Chau, chau!